Bésame Como si fuera la última vez Abrázame, cobíjame para siempre Y si un día tú te vas Déjame llorar en paz, mi amor Ahorita hay que valorar Siento que se me acaba el tiempo Escúchame, traigo heridas Cargo trauma Cúrame cuando hay truenos Ponme en calma No creí en perfección Y llegaste en mi camino Y lo vi Lo veo en ti Siento más la tentación Más cuando no te tengo aquí Si me doy corazón Ya te lo dije Nadie te hará daño Mi hija mientras yo existe Más te sé que es difícil Tanto que sufriste Tienes gran futuro, amor No tienes que morirte Tienes gran futuro, amor No tienes que morirte 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 Y deja que las fallas se olviden No me digas que es Cuando estés enojado Ahorita hay que valorar Siento que se me acaba el tiempo Amame sin miedo corazón ya te lo dije Nadie te hará daño mi hija mientras yo existe Más te sé que es difícil tanto que sufriste Tienes gran futuro amor no tienes que morirte Más te sé que es difícil tanto que sufriste